Muy brevemente, primero, señora presidenta, muchas gracias por permitirme intervenir. Simplemente lo hago porque estoy acompañando el proyecto del doctor Parrilli y creo que es bueno hacer una reflexión. Ella lo ha explicado creo que muy bien. Es bueno hacer una reflexión. Es decir, esta ley se aprobó algunos años atrás con un espíritu de los legisladores de facilitar este nuevo rumbo de emprendedores que en un mundo con mucho cambio requiere, evidentemente, de formas más ágiles, de formas más flexibles, de formas menos anquilosadas, de formar sociedades y ver en qué medida evolucionan y tienen su marzo. Entonces, la experiencia, esa iniciativa es buena y por eso tuvo tanto apoyo. Lo que se ha demostrado es que esa iniciativa, tal como fue aprobada, tenía algunas limitaciones o algunos vacíos o algunos agujeros o algunos loopholes, como dicen en la jerga de los contadores, que permitía que el sentido original de la sociedad era facilitar las cosas al emprendedor y no meterlo en una maraña burocrática indescifrable, en cambio se transformara en una máscara, en un escudo, en una fake, que lo que permitía era eludir los controles y hacer cualquier otra cosa menos apoyar una iniciativa de emprendedurismo, que es una cosa distinta. Así que creo que lo que propone esta ley, que trae el doctor Parrilli, que yo he tenido el gusto de acompañar, lo que propone es poner las cosas en su lugar. Vamos a apoyar a los emprendedores, sin duda, pero vamos a apoyar a los emprendedores que efectivamente quieran desarrollar una tarea de emprendedurismo. No vamos a permitir que la sociedad anónima simplificada se utilice para ser escudo o fórmula de esconder otras empresas, otros intereses, otras negociaciones. Por eso también es interesante lo de los 180 de los días de plazo. Si el plazo es para que se normalicen, utilizando esta ley, pueden estar fuera de lo que corresponde, pero al mismo tiempo para que se elabore desde la legislación general las sugerencias y los aportes que puedan hacer más útil algo que sí es una necesidad, que es dotar a los emprendedores de un sistema ágil para permitirles desarrollar su acción sin cumplir una normativa que por ahí los asfixia antes de empezar. Siempre se ha dicho que la Argentina es un país difícil para poner en marcha empresas, que se tarda mucho, que es una dificultad. Bueno, esta ley quiere solucionar eso. Pero también se ha dicho mucho de la Argentina que hay mucha ilusión fiscal y que hay mucho fraude fiscal. Así que tampoco vamos a permitir eso. La ley creo que viene a solucionar estas dos cosas. Dar facilidades y mantener el control de la realidad. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor senador.